Mi nombre de apellido es Karina Lugo, trabajo en el distrito 3 de febrero, estoy en la parte de control de gestión como administrativa. Yo trabajo en AISA hace 10 años ya, mi abuelo materno, trabajo en lo que era obra sanitaria y mi viejo, mi papá, trabaja en el edificio Tucumán. Tengo unos compañeros maravillosos, mi jefa es muy buena persona y la verdad que el trabajo lo voy llevando bien y a veces obviamente uno está tapado de trabajo pero lo vas llevando en equipo. La verdad que me siento muy bien. Yo hago danzas de la India, lo que se llama el volleyball drums y aparte hago danzas árabes. Siempre estuve en mis planes, empezar a trabajar y poder pagarme yo misma mis estudios, mi danza, lo que yo quería hacer. Estuve estudiando en la facultad de licenciatura en economía y después me tiré más por el lado del arte. O sea, hoy en día te puedo decir que el tema del arte es lo que a mí me llena. A nivel de como persona y la pasión que le pongo es algo mío que siento cuando estoy en un escenario, es algo que se ve y es mi esencia. Cuando yo me subo a un escenario es como que es algo irreal, algo ficticio. Como que yo puedo ahí volcar todo lo que no soy cuando estoy en la vida cotidiana. Como que me puedo mostrar de otro lado. Es eso lo que me lleva a bailar y es como que me, no sé, me lleva a otro lugar. Es eso. Ser parte de la familia sanitarista es como que me siento orgullosa, ¿no? En parte porque es como que sigo el árbol genealógico, por así decirlo. Y la verdad que mi abuelo trabajó, se dedicó, dedicó su vida acá. Se jubiló joven por problemas físicos, pero siempre ayudándolo, el tema de la empresa, siempre estando atrás. Y bueno, y mi papá también lo mismo. La verdad que son ejemplos de vida, ¿no? Más que nada. O sea, por eso me siento orgullosa de estar acá y pudiendo cumplir el legado que me dejaron. ¡Gracias!